Yeah, yeah, ey, ese jobo, ey, ey, dice, los pasados pisados, par de interrupciones pero sigo enfocado, con nadie me comparo, me ven de frente y miran raro, esto es easy money como lo hacía el tío Pablo, tanto tiempo y nada han logrado, los que son envidiosos, ya los envidiosos los despachamos, los apartamos, estoy cogiendo malata, convertirla en mi prepago, ey, de claro se cambio a movistar, le dijeron que hay copery y ahora se quiere quedar hasta grabar, con my tower no pienso parar y tener en cuatro culos de ni criminal y sacar la pipa pa' que prenda, un saludo el más duro de la nueva, siempre se dejan ver las huevas, pa' carajo la musicueva, esa yo ponía siempre en puinta desde la selva, creando mi propia empresa, di que el más duro del danzar y esa mierda, el otro el más duro del coca con esa voz de fresa, esto no se acaba, recién empieza, me la paso con el chucky y el mateo, el de la trenza, sin vergüenza, no te dan vergüenza, estar apoyando siempre por conveniencia, ser yo ponía, desde la selva, siempre en puinta, ¡Gracias!